El eurodiputado de Vox, Germán Terz, declaró que el nuevo gobierno de coalición supone la voladura de España como nación, lo que hace inevitable la intervención de las Fuerzas Armadas, en aplicación del artículo 8 de la Constitución. Para medios como 20 Minutos, quienes ven en esto una incitación a un golpe de Estado, son los ministros, iglesias y ávalos. Claro, los ministros y cualquiera que sepa leer. Según una encuesta muy divulgada, dos de cada tres contratadores se oponen a la subida del salario mínimo aprobada por el gobierno español. Lógico, ¿verdad? Como estarán a favor quienes hoy cobran ese salario mínimo, que son, muchísimas más personas. Pero esta encuesta no la verán en la prensa. En la misma línea, el portal La Información titulaba que la Policía Laboral de Podemos elevará las inspecciones y endurecerá las multas. Tres mentiras en un titular, porque no son policías, sino inspectoras e inspectores. No son del Partido Podemos, sino funcionariado público de un ministerio dirigido por Izquierda Unida. Y no endurecerán las multas, porque su trabajo es sencillamente hacer inspecciones. El locutor de la COPE, Carlos Herrera, había anticipado que, de formarse el actual gobierno de coalición en España, pediría asilo en Somalia. Finalmente, quien ha asilado al periodista ha sido el gobierno andaluz de derechas. Lo ha contratado en Canal Sur, la televisión autonómica, a 42.000 euros por entrevista. Todo con dinero público, como les gusta a los periodistas neoliberales. Idéntica contradicción que la del canal ultraliberal 13TV. Su principal propietaria, la Conferencia Episcopal, acaba de salvarlo de la quiebra mediante una nueva inyección financiera. ¿Y de dónde saca la Iglesia esos fondos? Una buena parte de los impuestos recaudados por el Estado. Para opinar sobre las protestas del sector agrario andaluz, qué mejor que entrevistar a Cayetano Martínez de Irujo. El Canal La Sexta convertía al hijo de la duquesa de Alba casi en un líder revolucionario. Hay que defender al agricultor de la imposición de los mercados y de los precios que ponen las multinacionales, declaraba. ¿Se imaginan la que armaría la prensa si a un empresario español se le prohibiera entrar en Cuba? Pues a Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá, le acaban de prohibir el ingreso en Estados Unidos por sus negocios en Cuba. ¿Han leído algún editorial furibundo en la prensa española como dedica a cada rato a condenar al gobierno cubano? Europa lanza una advertencia a Irán para que cumpla con el pacto nuclear, titulaba el país. Curioso que la Unión Europea no lanzara la misma advertencia a Estados Unidos para que no rompiera dicho pacto como lo hizo hace dos años. Y que la prensa europea se olvide que ha sido el regreso de las sanciones de Washington, cuya derogación fue la condición de Teherán para la firma, lo que ha convertido el citado acuerdo en papel mojado. Por último, una perla publicitaria. La compañía Ryanair invita a su clientela a donar dinero para un proyecto de estufas de bajo consumo en Uganda, que sirve, leemos, para la mitigación del cambio climático. Porque ya lo saben, la causa del cambio climático está en las aldeas de África, no en los aeropuertos de Europa. Sigamos, por tanto, con la conciencia bien tranquila. ¡Gracias!